Los temas de Gatico, del Ciego de Náhuatl, de Facundo Peña, he grabado temas de ellos, claro, pero también tengo temas propios, letra y música y una servidora. En Instagram y en YouTube me pueden seguir para que vean mi trayectoria, para que vean mis canciones. Los temas que más me solicitan en la facultad de este, que voy a hacer un poquito, que se llama Ay, qué gustico, que es de mi autoría. ¿Pero qué gusto llevo? Ay, qué gustico, ay, qué gustico, tú estás en una pieza, hay una chica, está muy buena, prepara a bailar con ella, prepara a bailar con ella, mamá, ay, qué gustico, bien, ay, qué gustico, ay, qué gustico, ay, qué gustico. Ay, qué gustico. Ay, qué gustico, 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 ay, qué gustico. Pero qué gusto Eso, aplauso, aplauso De verdad que para mí es un placer, es un honor De verdad ver que no todo está perdido Que el reggaetón todavía, esta música que está sonando urbana No está dañando todavía la buena música de la República Dominicana Que todavía quedan jóvenes como tú Que de verdad ponen en alto nuestro país Con la música dominicana, de verdad que sí Quiero agradecer Nosotros los músicos típicos dominicanos Y también los músicos de orquesta Estamos enfrentando un mal que nos está afectando mucho No solo los reggaetones Ni los reggaetoneros Sino los medios de comunicación ¿Por qué? Porque sin difundir nuestra música el pericol y peado Hemos permanecido por muchos años Imagínate que se la apoyaran Tuve un canal de televisión Y nada más noticia mala y mala música Bueno, quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte a propósito de eso Que este medio, Todo por el Arte RD Fue creado con esta visión Con darle apoyo más a la música popular dominicana La verdadera música dominicana El verdadero arte Y quiero agradecer a todas las personas que se conectan a esta obra también Y decirles que por favor Si no nos siguen todavía Es tiempo de seguirnos en Todo por el Arte RD Y arroba Todo por el Arte RD Y nuestra página web Todo por el Arte RD Este medio fue creado para apoyar artistas como tú Amén Que trabajan en el verdadero Arte de la República Dominicana Que no trabajan música sin sentido Porque aunque el reggaeton lo llaman música La música urbana Pero al fin y al cabo termina Hablando de violencia, de sexo, de todo esto Y da pena que hay muchos niños ya Que la están prefiriendo más O sea, esa música Que escuchar un merengue dominicano O sea, tú le pones a un niño De ahora una música típica Yo creo que las personas tienen otra visión De lo que yo pienso ¿Qué quiero decir con esto? El niño no es que le gusta esa música El joven no le gusta esa música Le imponen eso Tienen que escucharla obligatoriamente Porque Le doy gracias a los medios de comunicación Que siempre me han apoyado Porque Aunque yo estoy diciendo esto Un poquito negativo para ellos Le doy gracias porque me han apoyado Pero Yo lo digo porque Yo estudié en la escuela Y en la universidad ¿Qué quiero decir con esto? Que los más merengueros Típicos Era lo que estudiaban conmigo Y en ese tiempo Se escuchaba música Música rara Y yo le preguntaba Pero qué raro Que a ustedes les gusta El perico ripiado El merengue típico Y me dicen No Es que en mi casa Mi papá Eso es de tradición En mi casa Eso es lo que se escucha Aquí en el Colmado Se escucha otra cosa En los hogares Todavía se escucha Mucha música Lo que necesitamos Y más apoyo Que también Para la discusión Exacto Es un tema de difusión Darle un poquito más de fuerza A la difusión De la música dominicana El merengue dominicano La música típica Que se difunda un poquito más Que suena un poquito más Que la radio Que la radio tome conciencia De que estamos perdiendo Nuestro preciado Nuestro preciado tesoro Que es la cultura dominicana Estamos buscando A tomar otras culturas Que en ningún momento Nos benefician a nosotros Como dominicanos Pero yo creo que Yo tengo la misma ideología Que tú O sea Los medios de comunicación Deberían seguir Difundiendo un poquito más El merengue dominicano Te digo porque De Santiago para abajo O sea De Santiago para la línea noroeste Tú lo que escuchas Es bachata Y merengue típico Bachata Y merengue típico Tiene que ser muy raro Escuchar una salsa Y escuchar un reggaetón Independientemente de Hay muchos jóvenes Hay muchos jóvenes Que en el Cibaba Escuchan reggaetón Pero He visto muchos jóvenes Reunirse En parques Y en lugares Y quedo sorprendido Porque escucho Saca la bocina De los carros Y la cosa Y yo creo que van a poner Un reggaetón Una cosa Y lo que te ponen es Un Tático Enrique Un Crispy Y una serie De intérpretes Que Siguen tocando Merengue típico Pero lo han ido Un poquito Modernizando Tú me entiendes Sí, pero Está bien Porque es para Adoptarlo a la juventud Un ejemplo Lo que hizo Giovanni Polanco Con el merengue típico Lo adaptó A la juventud Crispy Agapito Pascual En su tiempo Y eso está bien Para que el merengue típico No muera